Enfrentarse a loco loco es la más fácil partida Es el robador más malo que he conocido en mi vida Como estoy en nombre de UNED, amo usted de Dios y yo Y en mi escurrido le dirá que hoy usted y yo Hay que el robador tan malo, que el tipo tan ordinario Yo me siento como hace pa' subirse a un escenario Cuando subo al escenario, las mujeres hacen uy Entonces en la emoción yo me inspiro mucho Si es que usted sabe tanto como me hace que susurra Como hago para que un mundo se convierta en una burra Como hago para que un mundo se convierta en una burra Muy fácil para que un mundo se convierta en una burra De carne en un cuarto oscuro para que el mundo se convierta en una burra Fuera del cielo un petardo Y ninguna le ha arribado Cuando nos vio en el mundo Otro mal de caminao Yo me encantan deрать Yo me encantaría Ay, la primera parte tiene que hablar Por una mujer que pasa y me ac disso Los que me dieron agua y me los llevó a jargar Es una belleza, Dios muy clara Alcón llave la pata De esta epidemia y un pasado un poco de pata un poco de pata y un ser mayor ordinario que una gallina con tenis levanto la ventana a la troja señor, tu vas a sentir una gallina con tenis no, no es lo que me la dañe le va a estar la ventana a la troja, ¿cierto? no le va a poner destapado aquí a la gente que vino a la puerta de nuestro señor o sea ¿con qué vale más tenis o qué? ¿con qué vale más tenis? ¿con las medias? y un ser mayor ordinario que una gallina con tenis hablando de todo un poco que tiene tu tía Marlenis ¿quién? o ¿quién? Marlenis Marlenis madre mía no sigas la sopa pa' allá Mejor le doy un consejo Que te bajen que te vayas Me voy Me voy Papá, se no está mal a que me te escuche Me voy El burro no lo entiende Vamos, no voy a acostarte Escaparar